Suena que plan Me das más para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día Compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle No me olvido de esa tarde Cuando hablaste de marcharte Y quizás recordarás lo que pasó De mi partido y decir Es un adiós Un adiós En mis horas solitarias Con mis penas que te llaman Me pregunto Cómo te dejé partir Por ando estoy Y sé muy bien Que te perdí Te perdí No sé Vivir sin tu cariño No podré Resistir si no estás No podré Vivir sin tu cariño No podré No podré Resistir si no estás No podré No podré Resistir si no estás Resistir si no estás No podré No podré No podré Gracias.